Sí, realmente comenzaron la empresa de JCR la segunda etapa de las 35 cuadras en su oportunidad que se firmó el convenio con el gobierno y bueno, ahora la empresa, una cuestión logística, comenzó ahora y bueno, está muy avanzada la obra. La segunda etapa, ¿de cuántas calles asfaltadas estamos hablando? 21 cuadras, eran 35 total, así que se comenzó por la calle La Pría hasta 9 de julio y ahora también de la calle La Pría hasta lo que es Moreno, toda la Moreno hasta la calle Almirante Brown, así que realmente está cambiando la fisionomía. De alguna manera también desde el municipio han decidido estirar en algunas cuadras para completar, digamos, que quede todo el trayecto asfaltado. Sí, la idea es, uno quisiera hacer todas las cuadras, pero hay un programa, un proyecto y bueno, hay que cumplirlo y quisiera hacer más cuadra, ¿no? Pero la cuestión económica y financiera es un costo alto, son casi más de 29 millones de pesos de una inversión del gobierno de la provincia en el municipio, así que bueno, la empresa está acá cerca, así que todo eso también permitió que se pueda hacer este tipo de obra y el compromiso del gobernador, del doctor Gustavo Valdés, de llevar adelante este tipo de obra, ¿no? ¿Qué tiempo podrían demandar estas 21 cuadras que tienen que asfaltar? Y yo estimo que si acompaña el tiempo, para mediados de agosto tendría que estar terminado, estamos muy avanzados con la plaza también, la idea es terminar para mediados de agosto, así que estamos con mucho trabajo, ¿no? ¿Qué cuestiones están pasando en la plaza, están faltando, qué detalles en ese avance de obra? Y estamos casi en un 85% de avance de obra, falta una parte de losetas, toda la parte de parquización que se está trabajando ahora, limpieza, la parte de banco, ya tenemos todo lo que son bancos en los lugares de estar, así que iluminación está casi en un 99%, así que falta más que nada la parte de organización, limpieza, parquización, y la parte superior de la plaza que es lo que es los Z, ¿no? ¿Este proyecto había sido firmado junto al gobierno provincial también? Bien, así es un proyecto que presenté en su oportunidad, tenía muchos años y que bueno, que con el compromiso del gobierno se pudo cumplir, son fondos de la provincia y una parte de fondos municipales, así que vamos a llegar y vamos a terminar.